También por las elecciones está queriendo el presidente Donald Trump apurar lo que es el ingreso de su favorito a la Corte Suprema. Le está costando muchísimo. Se trata de Brett Kavanaugh que ha sido acusado por Christy Blaise Ford, una mujer que dice que hace 30 años intentó violarla. Finalmente el Comité de Justicia del Senado aceptó la nominación, pero los republicanos también aceptaron una investigación adicional del FMI. Y esto justamente, abrir una investigación adicional, significa que se puede producir lo mismo que en 1991. Cuando Clarence Thomas era candidato a Anita Hill, una mujer dijo que lo había amenazado y que había intentado violarla. Y finalmente el juez Clarence Thomas fue designado en ese momento. Son 21 los miembros de ese comité que está mencionando, Jorge, de los cuales solo 4 mujeres. 4 mujeres de 21 miembros en donde están dirimiendo una cuestión tan sensible como esta y que seguramente terminará con Kavanaugh en la Corte Suprema como todos podemos imaginar. Nos estamos yendo.